Bienvenidos y bienvenidas al módulo Negociación Efectiva y Storytelling Aplicado a Ventas, que pertenece al curso Estrategias de Ventas con Herramientas Digitales. Al final del curso, el participante elaborará un recurso audiovisual sobre el role playing de una venta ficticia aplicando las técnicas de negociación, storytelling y lenguaje corporal. Los temas que aprenderás serán Introducción a la negociación Técnicas de negociación efectiva Lenguaje corporal en las negociaciones Y Storytelling Aplicado a Ventas Para verificar el logro de la competencia y contenidos de la asignatura, se realizarán evaluaciones constantes, basadas en dos criterios, la evaluación teórica y la evaluación práctica, cada una de ellas con sus respectivas actividades. La evaluación teórica está conformada por un foro formativo que vale el 10% de la nota, el control de lectura 1, que vale el 15% y el control de lectura 2, que equivale al 25%. Por otro lado, la evaluación práctica consiste en la elaboración de un producto académico colaborativo en el que se aplicará lo aprendido, teniendo así el 50% de la nota. Sobre la calificación final del módulo, será de la siguiente manera. La evaluación teórica y la evaluación práctica tendrán un peso de 50% cada uno y la fórmula de la evaluación final de la asignatura será la sumatoria de ambas. Antes de comenzar este curso, respóndete lo siguiente. ¿Los vendedores en Perú aplican Storytelling y otras técnicas de negociación o únicamente tratan de vender al menor precio posible? Gracias. 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 Gracias.